Compañías que bloquean nuestros terminales para tenernos todavía más atados. Operadores que se niegan a quitarles el candado a nuestros teléfonos hasta que se quedan los boletos. Larguísimos contratos de permanencia tras los que nos piden más dinero por liberar nuestros móviles. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a Facua. La fuerza de los consumidores en acción.